Estoy aquí, Maguina. Tienen que saber que las luchas se ganan con los conocimientos a si yo se pica libre. Esto es una trampa. ¡Atengas contra la vida de los poderes! ¡No! 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 Una cosa más. Yo no dudo que tengan los recursos. Y tampoco dudo que mi compañero pueda aceptar esas luchas. Pero en caso, independientemente de que sea o no, a ustedes dos, Yuma o yo, a los dos juntos les partimos la madre. ¡ep defendiendo! ¡Hola a todos! ¡Mira! ¡Estoy! Magui. ¡Hoy! ¡Me están ganando! ¡Latimándome! ¡Pero! 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 ¡Peso! ¡Peso! ¡Pero! 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 ¡Pero y la gente manda lo que quieran ellos si no hay favor de tu padre mi compañero te abrazó que te ganó en el centro del colegio y para que dejar para luego lo que se puede hoy hoy el seguidor tu madre hacia el frente una cinta venimos con todo y ese campeonato tiene que ser mío Ese campeonato lo merezco más yo que cualquiera Así es, y ya entonces el reto está abierto Nada más que digan que sí Y que firmen cuando, para cuando Y el día que quieran Con esa gente, solo o acompañado Muy bien, este, son Magic Pues bueno, esperar a que se formalice el reto entonces Claro que sí Mira, mi compañero y yo, aquí están La Real Fuerza Negra presente Y a la orden del que quieran, campeones, máscaras Aquí estamos Claro que sí, gracias Es de ti